Voy a hablar mucho de lo que es Bayer, para qué estamos, qué hacemos en la agricultura y qué importancia tiene el tema de sostenibilidad en la agricultura para nosotros. Yo creo que Colombia todavía tiene un potencial enorme en la agricultura, hay 22 millones de hectáreas, pero se están utilizando esos cultivos, creo que es importante enfocarse mucho en cultivos de exportación, por eso la diplomacia fitosanitaria es muy importante para el país y el potencial es enorme también en cuanto a la productividad y en ese punto nosotros podemos ayudar mucho, por ejemplo, con lo que yo acabo de mencionar, el tema de digitalización.